Como pudimos ver, muchos son los compañeros que se acercaron. Tenemos tres detenidos desaparecidos, pero sí nuestros trabajadores sufrieron mucho todo el proceso de persecución y pensamos que no es un tema que debemos olvidar. Cuando decimos memoria, verdad y justicia, tiene que ver no con una venganza, como yo decía hace un rato, sino con la necesidad de dar vuelta a la página con justicia. No podemos dar vuelta a la página con niños desaparecidos, no podemos dar vuelta a la página con huesos que todavía no sabemos dónde están. O sea, hay cosas que necesitamos que ocurran y nosotros queremos recordarlos en este mural. El mural fue desarrollado por Mónica Corrales con esta idea, con la idea de que la sociedad se va a curar cuando ya hemos curado los temas de memoria, de verdad y de justicia. Bueno, agradecerle a la ingeniera Diana Guillén, a los gremios que han organizado también este acto, la invitación a participar del mismo. Como decía Diana, en sus palabras me hubiera gustado no estar nunca en este lugar y en un acto de estas características y que nuestra sociedad y nuestra memoria no haya tenido que pasar por la horrible experiencia que pasamos en la violencia que ejerció el gobierno de facto. Somos todos trabajadoras, trabajadores, todas, todes del Senasa. Es bien transversal, más allá de toda ideología, más allá de todo credo, más allá de todo sindicato. Lo que queremos es realmente hacer un grupo humano de personas para trabajar fundamentalmente en derechos humanos, dando los primeros pasos. Y la idea es que lo que se hizo hoy acá se repita en todas las regionales. Mi nombre es Juan Manuel de Fabio, hijo de Mario Alberto de Fabio. Senasa para nosotros siempre fue parte de nuestra familia desde que yo tengo uso de razón. A pesar de la desaparición de nuestro padre, nuestra madre siguió en Senasa hasta que se jubiló y falleció añorando su trabajo en Senasa. Así que para nosotros siempre fue parte integral y nosotros nos sentimos parte integral de esta familia. Si bien yo no trabajo en Senasa, mi recuerdo es permanente de todos los espacios de trabajo, tanto de mi padre como de mi madre. Y actualmente de mi hermano. Creo que la construcción de estos espacios de memoria, sobre todo dentro de las estructuras del Estado, son fundamentales para, no solamente para conservar la memoria, sino para transformar toda aquella visión que está apareciendo últimamente, este reingreso de la derecha negacionista y el impacto que tiene sobre todo en las generaciones jóvenes. Nuestro deber, como las generaciones anteriores, cuidar la memoria, hacer entender que la única posibilidad de crecimiento está en la obtención de la verdad y de la justicia. Me parece muy importante que todo esto se siga continuando para que todo el mundo sepa y que no vuelva a suceder. En mi caso, me dieron la opción de ingresar al organismo trabajando y realizando la misma tarea que realizaba mi padre. En mi caso, en Córdoba. Así que realmente estoy emocionado, contento. Y de alguna manera es como una especie de caricia y como otra manera de hacer un cierre en toda esta experiencia dolorosa de hace 47 años. Así que destaco la tarea de la Comisión de Derechos Humanos, de las políticas de Estado de Derechos Humanos, de los gremios y del organismo al cual ahora también pertenezco. Un mural tiene que ver con la identidad del lugar que lo va a recibir. No es un cuadro grande ni una pintura porque sí. Yo acá lo que hice es interpretar y llevar adelante un sentimiento, un pedido que me hicieron los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos que tienen una ética y una propuesta para mostrar a los demás. Más allá de la temática que uno ponga en la pared, siempre tiene que ver con el que lo rodea, con el otro. Entonces ahí está la participación colectiva y la suma. Porque ya digo, le pedimos a todos los compañeros que pudieran o pudiesen venir a hacer una pincelada, participar. Muchos con miedo que me va a salir mal. No. Lo importante es que vos sumes esa pieza al rompecabezas. Que no se olviden y seguir trabajando para la memoria, siempre.